Ahora, ¿qué ocurre con el operativo o los operativos del estado de emergencia? Lo que están haciendo es probablemente dispersar a un grupo de delincuentes que se concentraba en San Martín de Porres, sobre todo en esta zona también, proliferación de hoteles, proliferación de negocios. Vamos a ver imágenes del estado de emergencia. Lo que ocurrió en la avenida Perú era un rostro totalmente distinto. Los policías hasta pusieron una mesa para hacer un control de identidad un poco más cómodos. Tenían toda la madrugada por trabajar. También se pararon a militares en la avenida Perú en el ingreso de algunas discotecas Lore. El ministro del Interior responde a las críticas, porque por supuesto llegó también desde la política alguna crítica a lo que sería una falta de plan, una improvisación. El ministro dice, sí tenemos un plan y detalló cuatro puntos del plan. Lo escuchamos y después vamos a escuchar al comandante general de la policía, que le da un vuelto a los políticos también. Ojo con eso. Escuchamos al ministro del Interior en el último operativo. Muchos hablan de plan. Sí tenemos un plan operativo sectorial. Primero, es un plan integral de prevención. El segundo eje es un eje que definitivamente es al control territorial del delito. El tercer eje, básicamente a todas las economías ilegales, lo que tiene que ver a extorsión, sicariato fundamentalmente y los espacios donde se venden vehículos, cosas robadas, perdón. Y el cuarto es justamente lo que es el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional. Como cuarto punto, el ministro hablaba de la modernización de la policía, podríamos decir reforma, reestructuración, de última. Trabajar en la institución, que es lo que falta. Sí, queda claro. Hemos visto las imágenes también de cómo está la escuela de suboficiales y es para llorar. Así estamos formando y maltratando a nuestros policías. Entonces, no nos sorprenda luego que haya deficiencias en el control y el manejo de la seguridad ciudadana. Obviamente, estamos en una condición precaria absoluta, educando, formando a estos futuros policías. Pero igual yo sí, yo no sé, seré probablemente pincha globos en medio de este estado de emergencia, pero yo no creo que el tren de Aragua, honestamente, Niño Guerrero, vayan a estar ahí en ese control de identidad, entregando su DNI, revisando la requisitoria. Estamos persiguiendo al que toma en la discoteca en la esquina. El otro día vi una pareja sentada, ¿no? Donde habían cinco cámaras de televisión, 20 policías, porque estaban tomando en la vía pública, en una reunión que está prohibida. Yo esperaría en un estado de emergencia haber operativos en lugares donde tú sabes que están los delincuentes, esos golpes. El ministro decía y el comandante general de la policía decían, en este estado de emergencia desde que se activó hemos desarticulado cuatro bandas. Decía, ¿cuáles son las cuatro bandas? ¿Qué hacían? ¿Dónde operaban? ¿Cuáles son las cohesillas? ¿Dónde están esas cuatro bandas desarticuladas? Solamente veo que persiguen al que se escapa del estado de emergencia. Estamos igualito que la pandemia. Persiguiendo al faltoso, al que pone la música alta, al del parlante. Pero, ¿esos son el tren de Aragua? ¿Esos son los malditos del Rolex? ¿Esos son los que nos matan y nos asesinan todos los días? Claro, sin resultados contundentes que mostrar, de momento en el Ministerio del Interior lo que se ha visto es énfasis para, por ejemplo, en este caso, vestir de rojo a los detenidos. Ponerles el delito del que se presume, digamos, cometieron. Ahí está justo tu imagen. ¿Eso ya ha generado alguna crítica, alguna palabra de alguien? ¿No faltará a la persona que diga, aquí, ¿qué se está buscando? ¿Generar un efecto de que se está controlando la inseguridad? ¿Generar un efecto hasta visual, te diría, en este caso? ¿O hay un plan real? Bueno, tenemos menos de una semana de emergencia. Lo importante sería eso, Lore. Inteligencia policial para poner tras las rejas a los grupos, a las redes de extorsión que operan en Lima. De momento, eso no tienes. No tienes grandes nombres de personas con antecedentes. Te diría, los golpes duros a este tipo de redes, algunas infiltradas por inmigrantes, por personas que emigraron con antecedentes penales, se dieron sin el estado de emergencia. Sí, claro. Los búnkers, estos, digamos, operativos en búnkers donde detenías a un buen grupo de personas, la mayoría terminaba siendo liderada, se dieron sin este estado de excepción. Trabajo de inteligencias, tenías el dato de la fiesta donde se iban a juntar todos estos delincuentes, donde armaban hasta altares a sus líderes, algunos que habían muerto incluso, que estaban presos. Pero en esta oportunidad, ¿dónde está la gran detención? Dicen que son cuatro bandas que han desarticulado en lo que va del estado de emergencia. ¿Dónde están? Porque hemos visto solamente a unos que desfilaron de rojo y no hemos vuelto a ver a nadie más. Sí, anoche se mostró un grupo de detenidos que desfilaron con estos trajes rojos. En el inicio, en la primera noche de la emergencia, también se mostró a otro grupo. Lo que te piden las autoridades es tiempo. Esta premura por exigir resultados se la llevaron los periodistas al comandante general de la policía y dijo, necesitamos tiempo. En pocos días no vamos a generar una seguridad al 100%. Y más bien le devolvió el general de la policía una frase a los políticos. Viste que también al cierre de la semana pasada tuvimos iniciativas que buscaban aumentar penas, llamar terrorismo urbano al delito de extorsión sicariato. Bueno, el comandante general de la policía hoy le dejó un recado a los políticos metafóricamente hablando, vamos a escuchar. Les dijo, aquellos quienes creen que han descubierto el santo grial, necesitamos tiempo para trabajar. Vamos a escuchar al jefe de la policía, el general Angulo. Siempre las organizaciones criminales y sobre todo aquellos que tienen una capacidad de liderazgo van a intentar, van a intentar contactarse seguramente con sus huestos en el de fuera, ¿no? Pero esto es una materia de investigación, obviamente. Esto no se soluciona de la noche a la mañana. Sería yo mentirle o quizás defraudarle a nuestros ciudadanos. Igual escuchamos también a todos aquellos personajes de la política o no, que de una u otra manera tratan de dar la fórmula secreta o creen haber encontrado el santo grial para la solución de este problema. Ahí está la declaración del general Angulo, que por supuesto tiene a la mayoría de sus hombres movilizados. Y claro, la crítica a la policía en este momento no le cayó tan bien, más bien devolvió diciéndole a los políticos, entonces en esto somos expertos nosotros, ustedes manténgase en su espacio político, ¿no? ¿Qué te pareció esa, los del santo grial? Es que no sé, al final del día yo siento que se suponía que el estado de emergencia, tú das el estado de emergencia porque necesitabas ciertos parámetros para operar, para desarticular. Entonces tú ya tenías la inteligencia, tú ya tenías los lugares donde debías dar los golpes, donde la policía debía entrar, así como hacíamos la referencia de los búnker, ¿no? Tú ya tenías los búnker, ya tenías los puntos, entonces, dabas el estado de emergencia e inmediatamente golpeas, porque si vas a demorar, vas a ponerte a perseguir al del bar, al de la discoteca, al que juerguea, al que chupa en la calle, la verdad que todos se van a mudar y cuando vayas a dar el golpe no va a vivir absolutamente nadie, o sea, si así hubiésemos capturado a Bimael Guzmán, seguiríamos esperándolo, porque nunca hubiésemos dado el golpe, o sea, oye, soy alto del estado de emergencia, oye, ya llego, parece Pedro y el lobo, te avisa que va el lobo, entonces nunca va a llegar, honestamente, ¿cuándo vamos a empezar con los planes reales? Lo hemos visto en Villa María, con este asesinato en un concierto chicha, y el distrito dice, se me están viniendo los delincuentes acá, obviamente que se van a mudar, ¿o qué creen? Que se van a quedar esperando que llegue la policía cuando termine de desarrollar su plan de inteligencia. Y mira, ese formato del concierto chicha en losa deportiva, es algo que en San Juan del Urigancho también te generaba un espacio para el crimen. Utilizar las losas deportivas en los barrios, en los asentamientos humanos, como espacio para la diversión y el entretenimiento nocturno, es algo que se empezó a salir de control en San Juan del Urigancho, lo hemos visto en Villa María del Triunfo, los alcaldes están llamados ahí a tomar control de sus espacios, en este caso, losas deportivas. Te diría, cerca de una losa deportiva se generó la segunda explosión con Granada que desató el estado de emergencia en San Juan del Urigancho. Pero cuando tú hablas de improvisación o si quieres falta de planes claros, recordemos cómo nació este estado de emergencia, Lore. El fin de semana el ministro te decía, no estamos seguros de sacar al ejército en las calles y el lunes la presidenta desde Nueva York sorprendía a todos con este estado de emergencia. Es una decisión que se tomó de manera apurada, si quieres. Finalmente se está dando forma, todavía quedan varios días, vence el 18 de noviembre el estado de emergencia, pero importante ver eso, ¿no? Ver resultados. Lo pedía incluso el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes. Decía, emergencia sin resultados va a ser muy difícil. Pero ese es un poco el contexto en el que hemos visto los últimos operativos policiales, te digo, lo ocurrido el fin de semana en la Avenida Perú, por lo menos hubo un cambio. La presencia disuasiva generó un fin de semana tranquilo comparado al último que tuvimos con estallidos, con explosivos, con granadas. Está pendiente además, Lore, el inventario que se comprometió a hacer el Ministerio de Defensa. Ver cuántas granadas faltan del arsenal de las Fuerzas Armadas en el país. Ese sería una cifra importante a aportar, ¿no? Vamos a ver qué dicen en todo caso en los próximos días. Tal cual, Lore. ¿Qué dicen en el caso de la Fuerza Armada?